¿Estás buscando apartamento en la ciudad de Bogotá con una terraza espectacular? Este es el apartamento. Este apartamento queda en el sector de San Patricio, en Bogotá. Es un apartamento de 165 metros cuadrados, más la terraza. Miren, tan linda la terraza, me encanta. Miren, llega hasta el fondo, hasta el fondo es la terraza. Y tiene su zona barbecue, tiene sus sillas. Les cuento que estas ventanas son insonorizadas, no van a escuchar nada. Y las persianas son automáticas. En el inicio del video pueden ver cómo se sube la persiana. Esta es la zona de la cocina. Este apartamento queda en el piso número 2 de un edificio muy moderno. Miren, este es el cuarto de servicio y el baño queda al fondo. Bueno, les voy contando. 165 metros cuadrados, más la terraza. Tiene tres habitaciones, cuatro baños. Este apartamento tiene tres parqueaderos, depósito. Es estrato 6. Miren, esta es como otra zona, otro ambiente. Muy lindo este apartamento, me encanta. Y es muy... Miren, la distribución es muy buena y la iluminación también. Bueno, es decir, comentado, perdón. Y estrato 6, la administración está en millón 50 mil pesos. También cuenta con un depósito amplio. Les voy a mostrar las habitaciones auxiliares. Y es curiosa porque comparten baño. Entonces, vamos a ver. Miren, esta es la habitación. Esta puede ser de los niños. Y está este baño. Miren. Y al fondo está la otra habitación auxiliar. Entonces, puede ser para dos niños. Cada uno con su habitación y comparten baño. Es un estilo muy americano, me gusta mucho. Y, bueno, aquí está Lobby. El conjunto es muy lindo, muy moderno. Y también cuenta con su gimnasio. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Les voy a dejar toda la información en la descripción.